hola chicos bienvenidos a su clase de ciencias naturales les envío un fuerte abrazo espero que se encuentren muy contentos que disfruten este vídeo y lo preparamos con mucho cariño y que sobre todo aprendamos bastante bastante mucho mucho atención bueno primero vamos a hacer un repaso muy rápido acerca de nuestro tema anterior los movimientos de la tierra bueno cómo se llamará ese movimiento que realiza la tierra alrededor del sol alrededor del sol y con el cual podemos nosotros disfrutar de las cuatro estaciones cómo se llamará dura aproximadamente 365 días en realizar una vuelta completa darle la vuelta completa al sol cómo se llamará muy bien traslación correcto tras la acción y gracias a este movimiento es que nosotros tenemos la primavera el verano el otoño y el invierno bueno y cómo se llamará ese segundo movimiento de la tierra en la cual ésta se está moviendo sobre sí misma como si fuera un trompo como un trompo girando y girando ¿cómo se llamará? ¿cómo se llamará? rotación rotación excelente rotación 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 y es 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 este movimiento el que como podemos ver en la imagen hace que nosotros tengamos tanto el día como la noche bueno ahora sí vamos a empezar con nuestro tema de esta semana las cuatro estaciones del año en el cuadernito vamos a copiar un título muy bonito con rojo que diga las cuatro estaciones bueno la primera estación es una estación en la cual hace bastante calor no mucho pero sí hace calorcito en el cual también de pronto tenemos algunas lluvias de vez en cuando y por sobre todo las flores empiezan a florecer empiezan a abrirse y las plantas empiezan a mostrar cada una sus mejores colores entonces ¿cómo se llamará esta estación? primavera muy bien la primavera en nuestro cuadernito vamos a ir copiando ¿listos? entonces cada una de estas estaciones la vamos a copiar por ejemplo el nombre primavera en rojo y vamos a copiar las siguientes características en negro el clima es cálido se presentan algunas lluvias y la mayoría de las plantas florece vamos a continuar bueno ahora tenemos una estación en la cual aumenta mucho más la temperatura hace más calor 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 no se presentan muchas lluvias no hay mucha lluvia y después de que en nuestra estación anterior en la primavera las flores ya florecieron ahora las plantas están listas para dar frutos ¿cómo se llamará esta estación? en donde hace más calorcito verano muy bien el verano vamos a copiar en el cuadernito hace mucho calor no llueve las plantas pierden sus flores y dan frutos acuérdense de copiar como un título pequeñito también verano bueno verano listos vamos ahora con la siguiente estación en la siguiente estación oh empieza el viento a correr muy muy fuerte y empieza de nuevo a llover empieza a caer lluvia la mayoría de los árboles pierden completamente sus hojas ¿qué estación será? otoño muy bien el otoño vamos a copiar entonces como título otoño hay brisa refrescante llueve a menudo llueve seguido muchos árboles pierden sus hojas listo muy bien ahora vamos a ver la última estación esta estación se vuelve muy blanca en algunos países porque cae nieve en algunos países cae nieve y en la mayoría o en todo el planeta o en si en todo el planeta empieza a ser mucho mucho frío cuando es invierno ay en otros países no cae nieve pero empieza a llover mucho 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 casi digámoslo así casi todos los días esta estación se llama invierno copiamos como título invierno y escribimos hace frío y en algunos lugares cae nieve muchos árboles se quedan sin hojas algunos lugares llueve mucho muy bien ya vimos entonces nuestras cuatro estaciones del año estamos súper pilosos ya sabemos cuáles son las características de cada uno bueno en colombia tenemos entonces sólo dos de estas cuatro estaciones listos y las estaciones que tenemos son un poquito diferentes porque en colombia sucede esto lo que pasa es que nosotros estamos más cerca al centro a lo que se llama la línea del ecuador al centro de la tierra es diferente por ese motivo más adelante vamos a ver en profundidad este tema la primera estación con la que nosotros contamos es el verano hoy un verano calentico muy seco un verano agradable y bonito y tenemos también por otro lado el invierno nuestro invierno no cae nieve en nuestra amada colombia no cae nieve cae mucha lluvia llueve muy seguido y hace mucho frío bueno o miren será que será que entendimos todo súper bien pues vamos a ver yo les voy a ir haciendo preguntas o les voy a ir preguntando cosas dándoles características y ustedes me van a decir a qué estación corresponde a esas características es una estación en la que empieza a hacer mucho viento y empiezan de pronto a caerse las hojitas de los árboles mmm a de pronto llover un poquito más cuál será de estas cuatro estaciones el otoño correcto muy bien el otoño empieza a hacer más viento empiezan a caerse las hojas de los árboles y empieza a llover bueno voy y y y y